Soy Kai47 y en este vídeo vamos a tratar una de las cuestiones de la Tierra Media que más me he preguntado yo a lo largo de los años desde que la leí formulada por primera vez en internet, y es la siguiente. Waihir, que era el señor de los vientos, la gran águila que rescató a Gandalf en Orthanc y que acudió también en su auxilio en el Monte del Destino, ¿era la misma águila que el rey de las águilas que aparece mencionado en El Hobbit, que rescató a toda la compañía de Thorin cuando se encontraban a punto de morir a manos de los Trasgos y los Huargos? Antes de nada y para aquellos que no habéis tenido la oportunidad de leer los libros, voy a poneros un poco de contexto. En el Silmarillion se nos explica que las grandes águilas de la Tierra Media servían a Manwë Sulimo, el más importante de los Valar. Concretamente, en la Primera Edad, el rey de las águilas era Thor Ondor, quien aparece varias veces en la historia para rescatar a diferentes héroes, como Maedros y Fingon, el cuerpo de Fingolfin o Beren y Lúthien. Por desgracia, en los pocos archivos que nos hablan sobre la Segunda Edad, las águilas apenas son mencionadas, y no reaparecen hasta El Hobbit, cuyos eventos se sitúan al final de la Tercera Edad, cuando rescatan a la compañía de Thorin en las montañas nubladas. En ese momento, en el libro se nos explica que las águilas rescatan a los enanos porque antiguamente Gandalf había curado al rey de las águilas de una herida de flecha, así que se habían hecho amigos, y como tal, pues el rey de las águilas había decidido rescatarle en aquel momento de apuro. Por desgracia, en ningún momento de El Hobbit se nos especifica cuál es el nombre de esta águila, y solo nos dice que es el señor de las águilas y el rey de todos los pájaros. Más tarde, en El Señor de los Anillos, la primera águila que aparece es Waihir, quien también es llamado Señor de los Vientos y es la más rápida de todas las águilas, quien rescata a Gandalf porque Radagast había pedido a todos los animales que eran sus amigos que, si tenían noticias de los Nazgul, las llevaran a Orthanc. Así que Waihir era el mensajero de las águilas enviado a llevar esas noticias. Se había encontrado con Gandalf prisionero y lo había rescatado, dejándole luego en Rohan para que pudiera coger un caballo y regresara a Eriador. Meses después, Waihir volvería a hacer aparición cuando Gandalf luchó contra el Balrog, pues lo hizo en la cima de Cirak Sigil. Gandalf mató a su enemigo, murió, resucitó, y Galadriel, quizá sospechando que Gandalf estaba aún vivo, envió a Waihir a buscarle, y Waihir finalmente le encontró, le rescató de nuevo y le llevó volando de vuelta a Lorien. Por último, Waihir aparece una tercera vez en la batalla de Morannon, donde nadie le había llamado o le había enviado. En el libro se dice que acudió con Landroval, su hermano, junto con sus vasallos, las demás grandes águilas, quienes se enfrentaron a los Nazgul. Ellos huyeron en dirección al Monte del Destino para impedir que Frodo lanzara el anillo al fuego, y Gandalf llamó a Waihir, diciéndole que dos veces le había ya llevado, pero que aún tenía que llevarlo una tercera y última vez, y le pidió que le acompañaran su hermano y otra águila que fuera rápida. Así que tres águilas, Waihir, Landroval y Meneldor, volaron hacia el Monte del Destino, donde encontraron a Frodo y Sam, y como Waihir llevaba a Gandalf, Landroval y Meneldor cogieron cada uno a un hobbit y lo sacaron de allí, llevándoles de regreso a Gondor. Estas son todas las apariciones y menciones que tiene Waihir a lo largo de El Señor de los Anillos, y como veis existe un problema, porque en ningún lugar se especifica que él es el señor de las águilas de El Hobbit, así que entre los fans a menudo ha surgido esta pregunta. ¿Era Waihir el señor de las águilas de El Hobbit, o se tratan de dos personajes distintos? Pues bien, por norma general se suele aceptar que sí, que Waihir era el señor de las águilas en El Hobbit, dado que Waihir es llamado señor de los vientos y, además, al final del Señor de los Anillos se nos dice que él y su hermano Landroval eran las más grandes de las águilas del norte y los descendientes más poderosos de Thor Ondor, que era el rey de las águilas de la primera edad en el Silmarillion. Por ello se asume que Waihir era el rey de las águilas en la tercera edad, pero en realidad existe un pequeño detalle que tira por tierra esta teoría, y es que cuando Gandalf le pide a Waihir que la lleve al monte del destino, dice que le ha llevado dos veces, y que esa será la tercera vez. Pero en El Hobbit, Gandalf ya era llevado como mínimo una vez por el señor de las águilas, así que si Waihir fuera el señor de las águilas habría llevado a Gandalf cuatro veces, no tres. Primero al rescatarlo de los trasgos, segundo al rescatarlo de Orthanc, tercero al rescatarlo de Cirak Sigil, y cuarto al llevarle al monte el destino. Por tanto, si Waihir y el señor de las águilas de El Hobbit fueran él mismo, estaríamos diciendo que El Hobbit y El Señor de los Anillos se están contradiciendo. Entonces, ¿qué debemos pensar? ¿Era Waihir el mismo personaje y las palabras de Gandalf son una simple incoherencia? ¿O bien hay alguna solución a este problema? Entre los propios expertos de la Tierra Media se levantan diferentes opiniones sobre el asunto, pues por ejemplo Robert Foster, en su guía completa de la Tierra Media, afirmó que Waihir era sin duda alguna el señor de las águilas de El Hobbit, mientras que Douglas Anderson dijo en El Hobbit anotado que no, que eran dos águilas completamente distintas, y ni Tolkien ni su hijo Christopher mencionaron nunca nada sobre este tema. Así pues, entramos una vez más en terreno pantanoso, donde hay que debatir y argumentar cada teoría. Cada uno de vosotros puede pensar lo que quiera, pero como estamos en mi canal y este es mi vídeo, pues a continuación voy a daros mi conclusión personal sobre este tema. Todos sabéis que El Hobbit es un libro muy distinto a El Señor de los Anillos, que fue desarrollado sin tener consciencia del mundo que había a su alrededor y que por tanto presenta algunos puntos flojos con respecto al resto de la obra, como por ejemplo lo típico de por qué le habló Gandalf a Elrond del Concilio Blanco si el propio Elrond formaba parte de dicho concilio. Por tanto, podría ser que lo de Waihir fuera una simple incoherencia. Pero yo no lo creo así, porque esto era tan fácil como cambiar una palabra de Gandalf en El Retorno del Rey y poner que Waihir le había llevado durante 4 veces en lugar de 3. Por tanto, yo creo que Tolkien lo hizo así expresamente. Y durante muchos años pensé que en realidad no había incoherencia alguna porque en mi versión en castellano de El Retorno del Rey, Gandalf especifica que Waihir le había llevado 2 veces en sus alas. Mientras que en mi versión del Hobbit se dice que El Señor de las Águilas no llevó a Gandalf entre sus alas, sino que le cogió con las garras. Así que para mí no había incoherencia alguna, porque Waihir había llevado a Gandalf 4 veces en total, pero una había sido con las garras y otras 3 llevándole sobre el lomo entre sus alas. Por desgracia, de mayor me di cuenta que esto no es verdad, porque en la versión original, en inglés, Gandalf no dice que Waihir le haya llevado 2 veces en sus alas, sino que le ha cargado 2 veces, sin hacer distinción de si ha sido sobre su lomo o entre sus garras. Así que la teoría que estuve sosteniendo durante años se fue rápidamente al carajo. Así pues, mi siguiente teoría fue que El Señor de las Águilas del Hobbit era en realidad el padre de Waihir, que para tiempos de El Señor de los Anillos había ya muerto de anciano y Waihir le había sucedido como Señor de las Águilas. Pero esta teoría no tiene mucha fuerza si pensamos que en realidad Thorondor vivió durante un montón de siglos, mientras que por el contrario, entre El Hobbit y el Señor de los Anillos apenas pasan 80 años, una cifra nimia en comparación con lo que podía vivir una de las grandes águilas de la Tierra Media. Por suerte, hace poco alcancé una teoría definitiva de la que me siento muy seguro y que evita cualquier contradicción entre El Hobbit y El Señor de los Anillos. Y es que Waihir no era El Señor de las Águilas del Hobbit. De hecho, no era siquiera El Señor de las Águilas en El Señor de los Anillos, sino que El Señor, el verdadero rey de las águilas, era su hermano Landrabal. La primera vez que se me ocurrió esta idea fuera leyendo el pasaje de Gandalf en Orthanc, pues allí se nos explica que las águilas habían enviado un mensajero para llevar noticias. Y ese mensajero era Waihir, y justo después el propio Waihir dice que él ha sido enviado para llevar noticias. Si Waihir fuera Señor y Rey de todas las águilas, esto no tendría ningún sentido, porque si él es el jefe, ¿cómo es posible que las otras águilas le envíen a él? ¿Cómo puede ser él un simple mensajero si en realidad es el rey? Así pues, ¿no sería más bien que el jefe de las águilas es otro que ha enviado a Waihir porque confía en él? ¿Y quién puede ser el águila que está por encima de Waihir? Pues claramente solo puede ser un águila, su hermano Landrabal. Esta teoría cobra fuerza cuando nos fijamos en la única aparición que hace Landrabal en todo el Señor de los Anillos, momento en el que se nos dice lo siguiente. Y vieron venir a Waihir, el Señor de los Vientos, y a su hermano Landrabal, las más grandes de todas las águilas del norte, los descendientes más poderosos de Thorondor. Pero aquí la traducción nos está volviendo a jugar una mala pasada, pues en la versión original no existe este plural, y dice lo siguiente. Como veis, en inglés no hay el plural que tenemos en castellano, así que esta frase, tal y como está escrita, puede significar dos cosas. Lo que se puso en la traducción, que es que tanto Waihir como Landrabal son las mayores águilas y los descendientes más poderosos de Thorondor, o que concretamente Landrabal es la más grande de todas las águilas y el descendiente más poderoso de Thorondor. Y esta es la opción que yo creo que tenía Tolkien en mente, que Landrabal estaba por encima de Waihir, que era su hermano mayor, el descendiente más poderoso de Thorondor, el Señor de las Águilas de las Montañas Nubladas. Y esto haría, al mismo tiempo, que no hubiera ninguna incoherencia, que tuviera sentido que el Señor de las Águilas del Hobbit esté aún vivo en el Señor de los Anillos, que Waihir haya transportado a Gandalf tres veces y no cuatro, y que Waihir fuera enviado como mensajero para llevar noticias. Y por último, solo me queda comentar el título de Waihir, que es llamado Señor de los Vientos o Windlord en inglés. Hay quien puede pensar que, con este título, Waihir es sin duda el Señor de las Águilas, pero debéis saber que el título es tan solo una traducción literal de su nombre en Sindarin. Waihir significa literalmente Señor de los Vientos, igual que Legolas significa Hoja Verde, y por eso se le apoda Hoja Verde y no porque tenga la piel de color verde o tenga la cara en forma de hoja. Y precisamente todo este debate surge por esto, porque Waihir nunca recibe otro título que no sea el de Señor de los Vientos, el cual es la traducción de su nombre, y puede estar relacionado con su rapidez volando más que con un posible liderazgo sobre el resto de las águilas. Con esto termina pues mi vídeo sobre Waihir, Landroval, la jefatura de las águilas de las montañas nubladas y su posible relación o incoherencia con el Señor de las Águilas que aparece en El Hobbit. Espero que este vídeo os haya gustado, os animo a que dejéis vuestra propia opinión sobre cada teoría en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos. ¡Gracias!